Hoy en Valledupar se realizó la presentación de la cuarta Copa Nacional de Esgrima 2021 que se jugará del 19 al 21 de noviembre en la capital del Cesar. El día de hoy en el lanzamiento de la Copa Nacional de Esgrima que se llevará a cabo en la ciudad de Valledupar del 19 al 21 de noviembre. Y esa mañana formalmente, 8 de la mañana las competencias, tenemos la participación de 9 departamentos y 3 países. Esto quiere decir que con esta amplia aceptación y participación tenemos más de 150 esgrimistas inscritos. Quiere decir que nos servirá de ensayo de eventos prejuegos también para capacitar a todo el personal de la organización de los juegos, también personal local, todo lo que tiene que ver con el montaje, el armado, el juzgamiento, arbitraje de todo este proceso. Adicional a todo lo que tiene que ver con lo técnico, lo deportivo, que hablamos de entrenamiento, capacitación y el acompañamiento de la Federación de Esgrima en temas de juego limpio, control dopaz y demás. Pues sin presión, ya que es mi primera competencia, entonces medirme con los demás deportistas de Esgrima en Colombia. Y pues aún así, pues pensando en esa copa, en ganarla, pero sin presión manejar toque a toque cada combate y pues espero que me vaya bien. La Esgrima es un deporte nuevo para nosotros, un deporte que nos trae esa belleza de una disciplina que es nueva para nosotros, pero que muy seguramente está creciendo a nivel nacional y que nosotros estamos comenzando también con paso firme, porque la idea es lograr tener buenos representantes de nuestro departamento en los Juegos Deportivos Nacionales, que es definitivamente nuestra visión principal. Para mí es el día más importante en Esgrima en todo el Caribe colombiano. Para el Cesar, pues empiezan y empiezan con el pie derecho, empiezan con un equipo que cree en el deporte, en sus institutos departamentales y municipales, empiezan con un maestro muy profesional y ya tienen un grupo como de 60, 70 muchachos haciendo Esgrima en el Cesar. Esta copa se lleva a cabo precisamente como un evento prejuegos, teniendo en cuenta que la Esgrima será fundamental en la realización de los Juegos Bolivarianos Ayupar 2022. Tendremos las modalidades de Sable, de Esgrima y de Florete, perdón, de Espada y Florete. Sable, Espada y Florete son las tres modalidades. En la copa también tenemos Precadetes, Cadetes, Juvenil y Mayores, en las modalidades individual y por equipo.